La Corona 17 que llegaba para el cuadro de Alianza Fútbol Club a manos del cuadro de Club Deportivo Águila en el torneo clausura 20-22. Iniciaban de esa manera las acciones, Alianza quería la Corona, también Club Deportivo Águila y en el señor que iniciaba la fiesta de goles era por la vía de penalti, Kevin Santamaría venciendo la portería de Mario González de Alianza de esa manera. Alianza también tenía una propuesta muy interesante, las situaciones defensivas le pasaban factura al cuadro de Club Deportivo Águila y llegaba de esa manera el tanto de Mario Jacobo, que le daba la oportunidad a Alianza de empatar las acciones tras la asistencia de su capitán. Ahí tenemos la oportunidad, mérito para Alianza que también tuvo la oportunidad de jugar el partido con uno en menos y a pesar de eso se mostró muy bien, venían las acciones de penaltis. El primero para Club Deportivo Águila fue Felicio Alfaro que lo ejecutaba, venía también Clavito Portillo, el error que tenía en sus manos. El dorsal número 23 del Club Deportivo Águila, Alocho Rodríguez, lo ejecutaba de buena manera para Alianza, venía la oportunidad también para el cuadro de Águila, se ejecutaba, lo mandaba arriba este señor. Teníamos la oportunidad totalmente errado, el penalti para el cuadro de Los Algos. Venía la oportunidad del capitán Marvin Monterrosa, lo fallaba, venía ahora sí Club Deportivo Águila con Jairo Enríquez, venciendo a Mario González, el impulso que tenía la oportunidad de generar Benji que estaba también frente a Brian Tamacas. Este señor, Gerson Mayen, lo ejecutaba también para el cuadro de Club Deportivo Águila. Tuvimos varios penaltis en este partido, el catrachito romero, este era Mario Jacobo también, que lo ejecutaba para el cuadro de Alianza y era un partido en el cual al final en las definiciones, el Pirri, Espinosa y Chicho le daban la corona a su equipo, la número 17. Y la celebración en compañía de todos sus compañeros, cambiándole totalmente la disposición al balón para Benji Diálogos. La celebración, sí, celébrelo como usted quiera, es la corona número 17. Tenemos a Donay Martínez, el catrachito romero, ex también de Club Deportivo Águila, junto a Iván Mancía, La Piocha, veía la copa, la corona 17 para el cuadro de Alianza. Venían los subcampeones y al final la oportunidad también para que los celebraran. Alianza, campeones de este torneo, como lo repito, mucho mérito para Alianza, que jugó con uno menos la mayoría del partido, a pesar de la ventaja que llevaba Club Deportivo Águila. ¡Gracias!